Ese hombre de arriba simplemente empezó a orar todos los días y hoy estoy acá batallándola porque eso era lo que queríamos con mi esposa. Siempre lo hablamos y siempre tuvimos la firmeza de que si en algún momento fuera lo que pasara íbamos a seguir pues acá porque pues primero nos tocó pasar muchas cosas para llegar hasta acá y vimos que aquí era una nueva oportunidad para poder sacar adelante a nuestros hijos. Amo mi país, pero hoy es una oportunidad de estar acá, no ha sido fácil más todo el proceso que vivimos y yo simplemente quiero es luchar por ellos, quiero sacarlos adelante que es lo que estamos haciendo con mi esposa y simplemente quiero tener ya tranquilidad, ya fue suficiente con todo lo que vivimos con mi esposa, ya es suficiente. Claro, yo sí, además que pues digamos que para leer es un secreto que no fue un proceso fácil entonces yo me imagino que también como tú tendrás como esa idea también como ya de avanzar como dejar también un poco como no a un lado pero sí como continuar como un poco más sí, ya no superar porque no quiero utilizar esa palabra pero sí como avanzar, sí, como continuar con tu vida. Ya simplemente todos los días, todos los días lucho contra eso porque no es fácil, no es fácil perder a un ser querido, no es fácil. Pero era una esposa y más que todo pienso es en mis hijos, yo nací, yo crecí en un hogar con mamá y papá, hoy yo solamente estoy con mis hijos, trato de todos los días llenar ese espacio, trato de todo lo posible y yo simplemente lo hago es con el amor del mundo. Siempre he sido así, siempre juego con ellos, siempre, nunca he sido otra persona, si tú puedes ver, aunque ya se remise en redes sociales, pero ahí todavía está la vida de la que tenía en Colombia, siempre hago lo mismo, juego con ellos, paso con ellos, me convierto en un niño con ellos, si hoy en día tengo que hacerlo más, he tratado aquí de buscar miles de formas de poderme ganar la vida porque no es fácil vivir en Estados Unidos, no es como muchas personas creen, aquí siempre que uno trabaja, no tienes cómo comer, cómo pagar renta, cómo todo. Y por más, digo muy agradecido con todo el mundo por todo eso que nos brindaron, ese apoyo, ese apoyo moral, ese apoyo económico, gracias a ese apoyo, hoy puedo estar acá a Comisión de Estados Unidos, mi hija allá en Colombia tiene una casa, puedo brindarles una estabilidad y puedo brindarles una estabilidad durante seis meses porque no fue fácil. Gracias a Dios mis papás ya llegaron acá y yo hoy puedo salir a buscar, a trabajar tranquilamente, puedo trabajar más de las horas de que antes trabajaba, antes nomás pude trabajar cuatro o cinco horas y gracias a Dios me sustentaba con lo que había podido recibir en su momento. De verdad que yo solamente quiero, es tranquilidad, yo solamente quiero el bienestar para mis hijos, para mí, mi tranquilidad, si yo estoy bien, ellos están bien, si yo estoy emocionalmente, yo les puedo brindar a ellos felicidad, si estoy económicamente bien, le puedo brindar a ellos todas las comodidades, que es lo mismo que un ser humano necesita, un techo, una alimentación, un estudio, gracias a Dios aquí el estudio a partir de los cinco años es gratuito, entonces Julieta ya está estudiando en la escuela pública, gracias a Dios, personas que ponen mi osito en el camino, hay una señora que nos donó un colegio de cero a cinco años, que esos colegios acá son costosos, valen dos mil ochocientos dólares mensuales, jamás en la vida yo podría pagar eso, porque aquí aparte de eso hay muchísimos más gastos, y eso de mi vida donó eso y eso fue una de las principales razones por las que me quedé, porque en el panorama, en el momento mío, era yo con un niño de dos meses y una niña de cuatro años, yo decía Diosito santo, yo qué hago acá en los Estados Unidos, no podía hacer nada, inmediatamente mi osito empezó a obrar, llegaron estas personas, me brindaron un espacio para que mis hijos pudieran estar allá tranquilos, mientras yo podía salir a buscar el sustento de mi familia, que en el momento mi familia es Juan José, Julieta, mi niña que está en Colombia, y yo, y Juan José tiene allá todo el cariño del mundo, todas esas personas me han ayudado muchísimo, gracias a la gestión de la doctora Jessica Domínguez, pudo traer a mis papás acá desde junio, llegaron el 24 de junio, el día de los compañeros de Julieta, que ese fue el regalo, el mayor regalo que nos regaló Dios, y desde ese día están mis papás acá, y ya duermo tranquilo, ya tengo una vida más bonita, puedo decir, porque pues nadie entiende eso, también yo necesitaba o necesito todos los días mostrarle lo mejor a mis hijos, yo no puedo estar llorando, no puedo estar tendido en una cama o en un rincón llorando, o lo que pasó, y mucho menos lo hice en medio de la situación, en medio de la valentía, de poder afrontar esa gran batalla que nos dio, porque eso es solamente obra de Dios, hubiera sido otro, me hubiera tirado al lado, me hubiera llorar en la cama, y el panorama hubiera sido diferente, tal vez, Diosito se la llevó, y hubiera sido que yo hubiera quedado acá con ellas, los niños acá, solamente nosotros hubiera sido, hubiéramos podido tener todas esas cosas, las que la gente nos brindó, y hubiera sido diferente, tal vez, no habría podido tener esa fortaleza, porque a través de todas estas personas, me brindaron y me inyentaron mucha fortaleza, con sus mensajes de texto, sus mensajes de voz, todo eso, y eso me alimentaba, era una forma, cuando yo hacía los en vivos, y lo manifesté siempre, era la forma de cómo yo me expresaba, o cómo yo me desahogaba, delante de un celular, y poder, bajar todas esas cargas que tenía a diario, no fue fácil, te lo juro que no fue fácil, no fue fácil, ver cómo la vida, se lo consumía día a día a mi esposa, fue una cosa difícil en el hospital, todos los días eran malas noticias, y simplemente, Dios nos dio la fortaleza de salir adelante, y sigo, sigo, todos los días le pido, y le doy gracias a mi Dios, porque esto me da una enseñanza, disfrutar la vida todos los días, todos los días, gracias a Dios, muchas personas nos ayudaron, mis socios y todos, puso muchas personas, y ángeles, en medio de esta batalla, que continúa, continúa, y mira, hoy, Dios, eso nos pone más batallas, y estoy ahí, nadie me va a derrotar, nadie me va a destruir, yo simplemente quiero seguir con mi vida, quiero secar adelante a mis hijos, que eso es lo más importante, y eso es lo que nosotros, con Paula más anhelamos, sacar adelante a nuestros hijos, hoy en día, Nanita está en Colombia, me ha dolido que esté en Colombia, que no esté con sus hermanitos, yo no soy su papá biológico, pero yo desde que ella tiene año y medio, me convertí en su papá, ella se enteró que yo era el papá estando acá en Estados Unidos, y gracias a Dios, todos los días tengo comunicación con ella, y espero algún día que estemos todos reunidos, porque ellos son, cada uno de ellos es una partecita de mi esposa, y simplemente lo más difícil es poderle llenar ese espacio a ellos, perdóneme, pero me emociono. No, no te preocupes, no te preocupes, Sergio, ni más faltaba, bueno, yo creo que para nadie es un secreto, y antes que tuviste el video que publicó la mamá de Paula, pero antes de empezar con eso, a mí me gustaría que tú me contaras cómo era tu relación con la señora Gloria cuando tú estabas con Paula, o sea, cómo se llevaban ustedes antes de todo el proceso de la enfermedad de Paula. No, realmente nuestra relación pues era buena, doña Iris y don Ed siempre han estado pendientes de sus hijas, realmente son buenos papás, están pendientes de sus nietos, siempre que necesitábamos algún tipo de ayuda recorríamos a ellos y también a mis papás, y la verdad yo pues vivo muy agradecido con ellos, porque primero son los papás de mi esposa, de la mujer que siempre nos hablaron, doña Iris, don Ed, a don Ed le tengo un cariño inmenso, él lo sabe, con el que tengo más cercanía, y simplemente quiero que todo sea así, todos nos necesitamos, mis hijos necesitan el amor de sus padres, el amor de su padre, el amor de sus abuelos, yo no quiero que se alejen, simplemente no entiendo por qué doña Iris pues hoy en día sale con estas, la verdad no lo entiendo, no lo entiendo que busca, no sé si... Ella, ella, que espera, te interrumpo, ella hace como una semana, vi en su cuenta de Instagram, que ella sacó un comunicado súper largo, antes de que sacara pues este video, y ella decía, voy a leer tal cual lo que dice ahí, dice, Paula y Sergio no tenían una relación que se aparentaba en redes, lo que fue profundamente doloroso y determinante en el manejo de su enfermedad, y digamos que ella en el video también habla mucho de eso de que hubiera un cambio contigo, o sea, ¿a qué se refiere ella con eso? O sea, si de pronto ustedes me dejaron una relación muy privada, de pronto ya no sabían, porque siento que ella hace mucho énfasis en eso, en que... Yo solamente le, como lo dije en una de mis publicaciones, solamente Dios, Paula y yo sabemos lo que vimos como pareja, somos, fuimos un matrimonio como todos, como cualquiera, prevaleció siempre el amor, siempre, con problemas como cualquiera, porque somos dos mundos diferentes, ese es el matrimonio, dos personas diferentes que simplemente tratan de unir sus vidas, y tratan de sacarlos adelante. Ningún matrimonio es perfecto, obvio, en algún momento tuvimos diferencia todos, pero siempre prevaleció el amor, siempre, siempre traté yo de darle lo mejor a mi esposa, la amé con todo el alma y la amo con toda mi vida, es el recuerdo más hermoso, traté de darle todo, y está evidenciado en todo lo que vivimos, toda nuestra historia, nuestra vida, fotos, imágenes, ella fue feliz, y lo que está diciendo Doña Iris es que su hija fue infeliz, o sea, no está ni siquiera respetando la memoria de ella, yo solamente traté de hacer lo posible humanamente, estoy tranquilo, porque en vida le di a mi esposa, cumplimos sueños, fue algo muy bonito, en el momento más difícil de su etapa de vida, que fue esta batalla, estuve ahí, hice todo lo humanamente posible, y eso me da tranquilidad, por eso estoy tranquilo, siempre he sido una persona tranquila, muy alegre, y esto realmente me reunió más con Dios, allí en el hospital, realmente fue una cosa, igual en medio de esta batalla, ella fue un sentimiento, muchos sentimientos encontrados, muchas alegrías, muchas tristezas, pero en medio de eso, realmente nos unió más como pareja, nos unió más, porque realmente estuve, realmente 24-7 con ella, y yo les puedo decir que Paula fue feliz, teníamos un hogar feliz, éramos felices con nuestros hijos, y estábamos muy felices que llegara Juan José, porque ella sabía el amor que yo tengo por el fútbol, y eso era un motivo para nosotros, seguir adelante, no fue fácil llegar acá a Estados Unidos, empezar de cero, no fue para nada fácil, pero se nos apareció en Los Ángeles, donde Isabel, precisamente ayer hablé con ella de la situación, y ella viene, va a Paula en Florida, y cuando lleguemos a reunir con ella, pero yo lo que menos quiero es, seguir en esto, yo simplemente quiero es tranquilidad, tú puedes ver todos mis envíos, todas mis entrevistas, yo en ningún momento he atacado a la mamá de Paula, ni a la hermana, y mucho menos a Don Edel, yo simplemente, lo único que pedía gritos, era una visa humanitaria para ellos, porque yo creía que con ellos acá, se podía dar el milagro, pedía una visa para mis papás, porque yo estaba acá solo, estaba solo, tenía a mi esposa, en un hospital, en una habitación, luchando por su vida, a mi hijo en otra habitación, luchando por su vida, tenía a mis dos hijas, afuera, en un país, luchando también afuera, yo tenía que estar en tres lugares a la vez, un lado, al otro, vaya, corra por las niñas, vuelva al hospital, una cosa, estaba viviendo, y menos más que mi vecito, me lloró esa tranquilidad, y me dio esa fortaleza, por medio de las redes, porque realmente le agradezco, a todas esas personas, y vuelvo y se lo digo, por ese apoyo que me brindaron, no solamente económico, sino moral, porque donde, no tenga esa fortaleza, nada de esto hubiera pasado, por panorama hubiera sido diferente, tal vez doña Iris, no tendría hoy en día una casa, y tuviera sido diferente, yo estuviera aquí, tal vez estuviera en Colombia ya, porque realmente no es fácil acá, no es fácil, no es fácil. Un paréntesis, Sergio, para no desviarnos, esa casa que tú comentas, ¿esa fue el resultado de las donaciones? Le di 220 millones de pesos a doña Iris, y eso fue, por las donaciones que nos dieron, las personas. Que allá es donde ella vive con tu hija mayor, ¿verdad? Con la niña, vive con el sobrinito, que él es sobrino y primo, y creo que también el novio de doña Iris. Ok. Ese es el, él. Una pregunta, ella dice, ella hace tres declaraciones, en el video que ella publicó, la señora Gloria, y quiero que nos cuentes sobre eso, tú qué opinas, que nos digas tu versión, claramente. Entonces, ella es lo primero que dice, dice que cambiaste mucho cuando ellas llegaron a Estados Unidos, cuando llegó la señora Gloria con Alejandra. Quiero que nos cuentes sobre eso, porque ella dice que fue, abro comillas, dice como, él fue muy cruel con nosotros, ni siquiera nos daba un mercado, dice ella en el video. ¿Eso es verdad? ¿Cómo sucedió eso? Cuéntanos tu versión. ¿Qué tal? Mira, yo, la verdad, entonces puedo decir que, he orado, de lo mejor posible, he tratado de darles todo, realmente no sé por qué dice, doña Iris eso, no sé qué, mira, yo porque tengo ahí, fuimos acá a una notaría, fuimos a una notaría, y ahí tengo el papel de una notaría, donde dice que yo le di 220 millones, no sabía que para eso, para yo darle un mercado, darle una comida, darle un flan de huevos, mantenerle una nevera llena, tendría que haber hecho eso, porque ya es venir acá, la palabra de ella contra la mía, la mía contra la de ella, y no es eso, no quiero eso, porque ya se vuelve un círculo vicioso, no sabía que, que cuando le daba algo a ella, tenía que hacerle firmar algo, simplemente, es el papá, es la mamá de mi esposa, yo simplemente la respeto, porque primero es un ser humano, segundo, es la mamá de mi esposa, es la abuela de mis nietos, no tengo que, simplemente trate de, pues, darle lo que, cómodamente yo tenía acá, nosotros con mi esposa, vivíamos en un apartamentico, que era una habitación, y una sala pequeña, y una cocina, era una cajita de fósforos, ahí como pude, estuvimos, gracias a Dios, gracias a Dios en el momento, muchas personas llegaban, allá al apartamento, muchísimas, no te imaginas, nos llevaban mercados, nos llevaban muchas cosas, nos llevaban comida, preparada, y realmente, eso nunca faltó, nunca faltó, es más, cuando se fueron, yo estaba con un amigo, porque yo en esos días, me iba a trastear de apartamento, y no se imagina, toda la comida, que se desperdició, que se botó, entonces, yo simplemente, digo que si, ella está diciendo la verdad, que mi Dios me perdone, si ella no está diciendo la verdad, que Dios me perdone a ella, yo simplemente, todo bien, yo simplemente, quiero seguir con mi vida, como un griego, quiero tranquilidad, no sé, ella que busca, si quiere destruirme, o sea, no sé, mucha gente le da rabia, que yo, pueda obtener ingresos, de alguna u otra forma, o sea, quieren tal vez verme, que yo, se esté llorando, todo el tiempo, que esté destruido, y no les puedo dar, o no les puedo dar, nada a mis hijos, no sé que, o sea, no sé que realmente quieren, yo solamente les puedo decir, que yo aquí estoy luchando, si tú quieres, vente para acá, y me acompañas, un día de Sergio Vega, como es, y te darás cuenta, que simplemente, soy como cualquier persona, se levanta todos los días, a luchar, a buscar el bienestar de sus hijos, me levanto, me duermo con Julieta, porque yo siempre duermo con Juan José, me levanto, desayuno con Julieta, nos bañamos, la listo, hoy la dejo, vengo acá, mi mamá en este momento, está listando a Juan José, cuando llego yo también le ayudo, le damos el desayunito, se entero, y lo llevo al colegio, después salgo a trabajar, aquí, uno la vida se la gana, de muchísimas formas, tengo muchísimas formas, de ganarme la vida, pito partidos, organizo torneos de fútbol, hago domicilios de comidas, vendo carros, rento carros, trato de buscar la manera, también, gracias a Dios, conocimos a una señora, que tiene un restaurante, que es colombiana, tiene una franquicia, se llama Doña Diana, y ella, ahí nos da trabajo también, son como comidas saludables, smoothie, que son como batidos, para saludables, ahí trabajamos, hay mi mejor amigo, aquí todos los días, toca trabajar, porque todos los días es gasto, todos los días hay que tanquear, todos los días hay que comer, aquí la renta es supremamente costosa, no se imaginan lo que pagamos de renta acá, es una millonada cada vez que voy y pago, yo digo, uy, ¿qué es esto? Pero gracias a Dios, pues estamos en un país, que si tú trabajas, tienes para todo eso, hay muchísimas más oportunidades, para poderlo conseguir, no es fácil, también tener los niños, aquí gracias a Dios, tenemos algo que se llama WIT, que son para hasta 5 años, que me dan 7 tarros de leche, de 350 gramos, que realmente a Juan José, eso es una cosa loca, ese hombre come, gracias a Dios está alentadito, y ese niño, cada dos días se le acaba un tarro de leche, y cuando se me acaba, que eso me lo dan mensualmente 7, me toca asumir a mí los costos, un tarrito, eso aquí vale casi 50 dólares, entonces cada dos días, tengo que sacar mínimo 50 dólares, para comprar, después de más o menos 15 días, o sea, y eso no ven, además, ellos están en constante crecimiento, me toca estarle comprando ropa, ya cambio de clima, me tocó comprarles ropa ahorita, a todos los niños, a mí también, bueno, yo igual tengo los del año pasado, pero ellos sí me tocó, pues ya crecieron, entonces realmente, yo vivo como cualquier ser humano, todos los días, me levanto a luchar, y a buscar para el sustento de mi familia, ojalá las redes sociales me dieran, todo eso que dicen la gente, para yo poder estar 24 horas con mis hijos, y si, y si, ojalá me diera eso, y si me lo dan, porque me juzgan, si eso lo hacen millones de personas, y más, no sé si tú sabes cómo es monetizar en Instagram, la única forma que gané por redes, bueno, fue por todos esos beneficios que me dieron, me dio la vida, me dieron todos ellos, en algún momento traté de buscar, retribuirle a todas esas personas, que me apoyaron, y una vez dije, todas las personas que tengan emprendimiento, tengo 600, 600, 650 mil personas, ahí en mi, en mi, en mi, en mi Instagram, que para mí eso es un número, simplemente es un número, aprovechémoslo, mándenme en su historia, etiquéteme en su rendimiento, y lo subimos, simplemente hacía eso, aquí en Estados Unidos, traté de buscar, empresas para poder patrocinar, y poder generar algún tipo de ingreso, conseguí, tres empresas, un restaurante de comida colombiana, un supermercado de comida colombiana, y una tienda de celulares, por eso, cada uno, uno me pagó 300 dólares, el otro como 400 dólares, no reuní mal de mil dólares en eso, y eso fue lo único que, traté, y podía ir a buscar más empresas, pero realmente, pues el tiempo no me daba, y era un tiro al aire, porque si no salía, y no buscaba nada, como que llegaba a la casa. Sergio, y ahí, qué pena que insista en esto, pero es que, digamos, como la idea es, obviamente, conocer tu versión, la señora Gloria, ella habla mucho, sobre tu relación, con Jessica Alejandra, la hermana de Paula, y ella dice, porque lo dice en el video, dice dos cosas, que tú no, que tú no le autorizaste, la entrada al velorio de Paula, y que no le dejas ver los niños, quiero que nos cuentes tu versión sobre eso. Ya pasó eso, jamás, jamás, se lo aseguro, y si es así que Diosito me perdone, y si no vuelvo a usted lo digo, que la perdona es la señora, realmente, no me cabe en la cabeza pensar eso, no me cabe, y es más, ayer hablaba con doña Isabel de eso, ella me decía en serio, pero ¿por qué esa señora hace eso? No sé por qué doña Iris hace eso, no lo entiendo, no lo entiendo, si en el momento hubiera pasado eso, le aseguro que doña Iris y don Edder me acaban, medio lo que estábamos viviendo, perder a nuestro, porque cada uno es un dolor diferente, yo la entiendo, y en algún momento yo me ponía a pensar, yo decía, no me imagino el dolor de ella, no me lo imagino, no me lo imagino, y ella traté de buscar algún culpable, y me ve a mí, y le trataba de entenderla, pero realmente ya esto es otra cosa, ya realmente esto, porque se está tratando, no sé qué trata, pero lo que está haciendo es, dañando mi imagen, o sea, y no sé qué busca con eso, no sé qué busca con eso, no sé si busca quitarme los niños, no sé, realmente no lo entiendo, nunca pasó eso, que Liliana se lo digo acá, siquiera apague el micrófono, se lo digo acá de corazón, que nunca pago sobre eso, nunca, yo nunca, es más, tengo ahí un video de Telemundo, donde ya está ya, está ya la hermana, ya estamos, porque al principio, antes de eso, nos dejaron ver a ella, y solamente a la familia, a nadie más, y nosotros también, por respeto, no íbamos a dejar que nadie la viera, es que ese día estaba divina mi esposa, ella todavía divina, y no entiendo realmente por qué hice eso, ¿serio? pero entonces, o sea, Alejandra sí se ve con los niños, hace 15 días lo vi, realmente, lo voy a aceptar, en medio de esta situación, yo solamente, quiero alejar a mis hijos, solamente quiero, que ellos crezcan, en un ambiente, donde, hay amor, donde yo les pueda brindar amor, es muy difícil, y no sé si eso suena egoísta, de parte mía, no sé si suena, porque prácticamente, esas de las declaraciones, que dice la mamá Paula, eso es, horrible, si yo no quiero, que el día de mañana, mis hijos crezcan, y, vean que yo no hice, nada, por salvar a su mamá, no quiero eso, no quiero eso, yo solamente quiero vivir tranquilo, con mis hijos, vivir tranquilo, yo, en ningún momento, quiero, negarle las entradas a ellos, solamente que me respeten, yo soy también, yo también soy un ser humano, soy un ser humano, y, en un momento, no, dejé contestarle, a la hermana, porque realmente, doña Iris, nunca llama, nunca llama a los niños, nunca, yo solamente, nosotros solamente, hacemos comunicación, es con Nanita, es con Nanita, nunca, tienen comunicación, en medio de todas esas, ataques, que ellos han hecho, contra, pues, contra mí, esos comunicados que sacan, esos indirectazos, que sacan, la hermana, todo eso, yo no puedo permitir, que mis hijos crezcan, en medio de eso, no puedo permitir, y esa muchacha, de un mes para acá, ahí si le empezó a interesar, los niños, porque realmente, tampoco nunca, y, 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 y tiempo atrás, cuando empezó todo, antes, cuando estaba reciente, me escribí, hacer lo que quiero ver los niños, eh, puede ser, yo le decía, mira, el domingo, el viernes, no es para, porque ya vivía antes, Martínez, perdón, el Concord, y yo le dije, el viernes voy a pintar a Concord, cuando, cuando, vaya para allá, si quiere, luego los niños, para que los vean, llegaba viernes, y nunca me escribía, la invité, a los cumpleaños de Juli, la invité, al, 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 al bautizo de Juli, de Juanjo, nunca llegó, nunca llegó, y un mes para acá, empezó, que quiere ver los niños, pero ver los niños, yo la verdad, no le contestaba, no quería contestarle, porque, pues, todo lo que estaba pasando, todo lo que estaban sacando, y entonces, un día, yo dije, yo dije, yo dije, será que estoy actuando mal, entonces, dije, no, voy a escribir, o sea, ella me escribió, y le contesté, yo le dije, listo, veámonos el sábado, tal parte, y ahí fue cuando los vio, que eso fue hace 15 días, y ese día, yo le dije, mira, ya tenemos cumpleaños de Juanjo, y pues, para que nos acompañen, no le había ningún problema, ella ahí tranquila, no decía nada, con los niños, pero no pueden venir ahorita, salir con ese tipo de ataques, de hecho. Sergio, tú, tú me dices, al principio me decías, que te dabas muy bien con él, con el papá de Paula, con él, has vuelto a conversar, creo que digamos, como que no, no lo mencionas, con él siempre, con él siempre, he tenido una, una excelente relación, de verdad, yo lo, yo lo del 2000, lo quiero mucho, lo quiero mucho a Donner, y con él, pues, veníamos hablando, un mes para acá, un mes para acá, realmente, como que cortamos la comunicación, y yo, y yo simplemente, yo no quiero perder la comunicación, por ejemplo, con Donner, porque lo quiero mucho, y también, yo me he agradecido con él, porque, él también nos apoyó, por ejemplo, Sergio, y tú, tú me estabas comentando, que habías hablado con Isabel, que entiendo que es la abogada, ¿sí? No, Isabel, es la señora que nos, es nuestro ángel acá, la que, ah, ok, ok, había entendido mal, qué pena, te quería preguntar, digamos que con todo, con todo esto, con las acusaciones, tú has pensado de pronto, cómo tomar acciones, o, o de pronto conversar con la señora Gloria, o tomar acciones legales, o digamos que cómo acabar con ese círculo, pues como tú mismo decías, para que no se convirtiera en un ataque va, ataque viene. Oye, ya, realmente, yo por eso decidí cerrar todo, que en mi Dios simplemente se encargue de todo, ya, es como entrar a esa lucha, desgastarse, yo la verdad que, vine a esto, todos los días es, una corredera, aquí la vida es una corredera, el tiempo pasa así, y no quiero desgastarme, porque eso es desgastarse uno, mentalmente, y aquí yo necesito estar fuerte, es para mis hijos, simplemente, yo he visto, todos mis amigos me llaman, mis familiares, y yo le digo, tranquilo, yo estoy tranquilo, yo no, yo simplemente hice lo mejor, hice todo lo posible, todo lo humano posible, aquí sigo luchando por mis hijos, pregúntale a añadir, y si ella me ha dicho alguna vez, Sergio, ¿ya le aplicaron la vacuna al niño? Nunca, que lo muestre, y, la vida, es simplemente, pues, Dios, y si tiene todo eso, que tenga pruebas, tenga pruebas, ¿cómo va a decir que yo no le, es más, yo le, yo iba a ir donde doña Isabel, para que, para hacer un envío con doña Isabel, y yo dije, no, igual doña Isabel, no se va a prestar para eso, que no estuvo en el velorio, tengo un video ahí, donde yo he estado ahí, en el velorio, decir, yo puedo, o sea, yo puedo salir, o sea, es que simplemente, la verdad, la iris, yo le invito, a que diga la verdad, le invito, no, le invito, es que simplemente, ya, usted la mamá, ella es la mamá de mis nietos, de mis hijos, perdón, la abuela de mis hijos, simplemente, ayúdame, ayúdeme a sacarlos adelante, y creo que esa no es la forma, de sacarlos adelante, si en algún momento, una discusión, o hubo algún malentendido, porque tú puedes preguntar, en Neiva, en Rivera, ¿quién es Sergio Vega? ¿Quién es Sergio Vega? Yo nunca, yo soy muy pacífico, muy tranquilo, nunca en la vida he peleado, yo, no soy, o sea, soy un ser humano, como cualquier otro, lleno de errores, que solamente, quiere seguir luchando, que nos pasó este episodio, tal vez, muchas veces, uno hace cosas, que tal vez, de pronto la otra persona, no sé, algún comentario, o algún gesto, no sé, si de pronto a ella les disgustó, pero ya, es tiempo de, de seguir, porque aquí, lo más importante, es sacar adelante, a Juan José, a Julieta, y a Ananita, eso es lo más importante, y es lo que a mí, y, y lo que esta señora, está haciendo es, no sé si quiere, es prestigiarme, que busca, o sea, esa la pregunta, es decirle a ella, ¿qué busca? Doña Iris, ¿qué busca? ¿qué quiere? ¿quiere quitarme los niños? ¿quiere que todo el mundo me odie? Porque, lo que está ocasionando, es, que todo el mundo, se venga contra mí, el día de mañana, yo regreso a Colombia, a buscar un trabajo, ¿y quién me va a dar trabajo? Sergio, y tú no has hablado con ella, o sea, digamos que no has conversado con ella, después del video, por whatsapp, por llamada, no, no tengo, o sea, no sé si, tengo rabia, no sé qué es lo que tengo, pero, ¿qué podría hablar con una señora, lo que está diciendo, lo que está haciendo? No tengo, porque está, es, destruyéndome, tú puedes, yo nunca, y es, muchas, o sea, he recibido muchos ataques, de parte de ellos, y yo nunca, nunca he tratado, porque por respeto, por todo, pero ya esto, ya se pasó, ya esto se pasó, eh, ayer me llamaron muchos amigos también, abogados, muchas cosas, porque le empiezan a uno, a todo el mundo, decir, ¿usted puede hacer esto? no sé qué voy a hacer, yo solamente ahorita, tengo que ir a Juan José, por eso me alejé de las redes, porque, era un problema, ya, mucha gente me apoya, mucha gente, pero, no podía, simplemente, mi red social, era lo que yo siempre hacía, con mis hijos, mi fútbol, mi trabajo, cuando compartía con mis amigos, si iba a una piscina, era malo, con mis hijos, si estaba en un parque, era malo, si viajaba, era malo, si me tomaba una foto, era malo, entonces, realmente, vivo muy agradecido con las redes, porque eso, nos ayudó muchísimo. Sergio, ya, ya por último, para ya no probarte más tiempo, hay, hay algo que me llama mucho la atención, este, digamos que es un tema más personal, si no lo quieres contestar, pues, estaría de más, soy muy respetuosa con eso, pero, digamos que en redes sociales, hay muchos comentarios, estuve viendo en las publicaciones de la señora Gloria, con muchos comentarios, de que te estaban criticando mucho a ti, porque ya estabas con una pareja nueva, me gustaría saber, qué tienes para decir sobre eso, porque hay muchos comentarios negativos sobre eso. Claudita, que es uno de los ángeles que mi chico me puso en el camino, es la persona que está ahorita, que es la madrina ahorita de Juan José, que lo ama, lo adora, dicen que ella es mi moza, yo me tomo una foto contigo, y la subo, y una vez te, hace tres meses conocí a una persona, que se ha convertido en una persona que me ha dado tranquilidad, ojalá que en ese momento ella se convierta en mi pareja, me encantaría, por lo que, y radio, por lo que es como persona, pudo venir aquí a Estados Unidos, y me acompañó una semana, fue algo maravilloso, estuvo, me ayudó mucho con los niños, subimos una foto, ella subió una historia, y se ha convertido en una, ojalá, en algún momento de la vida, mi diosito me coló, cara a una persona, primero que ame a mis hijos, también soy un ser humano, siento, me dan ganas, tengo 36 años, el tiempo de dios es perfecto, y una vez se lo pregunté, a la persona que nos casó, le dije, moralmente, cuando yo me puedo volver a enamorar, o cuando puedo volver a tener una pareja, cuando mi dios te lo ponga en el camino, si hoy mismo, te la ponen, si te la ponen una semana, en un año, en dos años, en cinco años, en seis años, porque dios te la pone, así sea hoy, mañana, en un año, en diez años, te van a criticar, soy un ser humano, que siente, que en algún momento, tengo una pareja, esa pareja tiene que aceptar, que yo tengo un angelito en el cielo, que tengo tres hijos, mi panorama no es, es más, la persona que se meta conmigo, la persona que va a estar conmigo, primero tiene que saber eso, y segundo, tiene que ser muy fuerte, porque mira eso, no te imaginas, esta muchacha también, esta señora, es simplemente lo que ha hecho ayudarnos, y que la tilden que es mi moza, que todo eso, es increíble, esa persona, porque una de las que tantos que me han puesto de novia, de moza, es una mujer llena de luz, de verdad, una persona maravillosa, y realmente agradeció también con Dios, porque me la puso en el camino, porque tampoco no es fácil, o sea, yo pienso en todos, en todos, yo también, yo me imagino, el pueblo que está llevando a la hermana, pero como yo, en un principio, cuando se llame, mi esposa, cada uno tiene su dolor, yo también la perdí, yo perdí, yo perdí la mamá de mis hijos, o sea, yo perdí ese, es que la mitad de mi equipo, una mujer en casa, hace mucho más que un hombre, y más cuando tenemos niños chiquitos, entonces, no sé si mañana, poder tener una relación, no sé, pero soy un ser humano, siento, me dan ganas, una persona, me siento, siento si veo alguna mujer bonita, la veo y no entiendo. Claro, pero digamos que en estos momentos, estás, en este momento, no estás con nadie. Yo tengo muchas conversaciones, y además muchas personas, muchas personas vienen aquí a mí, han venido a muchos amigos de Colombia, han venido aquí a visitarme, muchas personas, que he conocido en medio, están pendientes de mí, mujeres, hombres, hoy en día tengo alguien realmente especial, ella está en Colombia, hablamos casi todos los días, todo el tiempo está pendiente de mí, está pendiente de los niños, me ha ayudado, me ha ayudado a mí como persona, me ha ayudado, me ha ayudado, porque no le miento, o sea, yo soy, todo el mundo me ha ayudado, contento, alegre, con una sonrisa, pero por dentro hay un ser humano que, claro, y hay momentos en los que quiebro, quiebro totalmente, y ella ha sido realmente una persona que me ha dado tranquilidad, todos los días me ha dado tranquilidad, y no sé si ella se haya convertido en mi pareja, no sé, porque pues, primero nos divide una distancia, todo esto que estamos pasando, que estoy pasando yo, que también hay que la han atacado, que simplemente ha traído tranquilidad, que es como muchas de las personas que también conozco, que han traído tranquilidad, y simplemente las personas que no les gustó, tratan de opacarme de cualquier u otra forma, así me voy al parque con mis hijos, o sea, es que es increíble, por eso es que también se ve, yo soy una persona muy tranquila, y a veces una risa a todo lo que dicen, pero ya hay muchas, o sea, ya dentro de mi círculo, de personas que quiero, ya, eso les está causando daño, porque tal vez yo puedo, yo puedo tener toda esa presión, y yo tranquilo, pero una persona tal vez no puede, me da pena cuando doña Claudia, me da pena, que la sentí en la que es mi moza, que es tal cosa, que una cosa, que tal, porque tal vez, yo no soy ella, para poder aguantar todo eso, y ella es simplemente lo que ha hecho es, claro, cuidarle a mis hijos, entonces, no me explico, por ejemplo, doña Iris, que si recibí plata, si no recibí, o sea, todo esto, es bienestar, para mi familia, para sus nietos, hoy en día, yo la niña la amo, con mi vida también, es mi hija, no es de sangre, pero es mi hija, y trato de darle, todo lo que ella me pida, lo que hiciera, y, y darle no solamente, la parte económica, todo lo que ella me pide, papá quiero esto, vamos listo ya, papá quiero esto, está, trato de darle también esa ayuda, emocional, ese cariño, a pesar de la distancia, ahorita el 25, está cumpliendo años, y todos los días hablamos de, que quiere, que quiere un perrito, entonces yo estoy tratando de buscar un perrito, si alguien conoce una, la marca, la raza, una de esas son pequeñas, tacita de té, se muere por un perrito, eso estoy tratando de buscar, entonces le dije, no mi hija, le hablamos todos los días de eso, porque no mejor no te vas, todo el día, y te vas para que te pinten las uñas, te arreglen el pelo, te vas de compras, te vas para el centro comercial, San Pedro Plaza, vas a los juguetes, vas ahí, tienes un día maravilloso, eso es lo que yo trato de transmitir, y si yo puedo darle a mis hijos, ojalá me estuviera volviendo millonario, ojalá me estuviera volviendo millonario, con lo de las redes, para poderle brindar a mis hijos todo, pero por qué, por qué les duele eso, si fuera eso, por qué les duele que si me va bien, o sea, si me va bien, le vas bien a mis hijos, si quiere verme destruido, no lo va a conseguir, no lo va a conseguir, porque yo soy una persona luchadora, que lucho por mis sueños, no sé qué busca, y hay que hacerle esa pregunta, a doña Iris, ¿usted qué busca con esto? ¿te quiere quitar a los hijos a Sergio? ¿es por eso que hace eso? no sé, desde el punto de vista, ¿tú qué opinas? dime tú, ¿qué opinas? No, yo no podría opinar, me haya tenido más faltado, te quería preguntar, te quería preguntar dos cosas, ¿este, este es el anillo de matrimonio? ¿el que tienes ahí en la, todavía lo usas? Sí, siempre lo uso, siempre, siempre lo tengo, conmigo. Sergio, y digamos que ya con todo este panorama, tú cerraste tus redes, porque ve que ya no tienes Instagram, o sea, no vas a volver, o sea, ya, como que con todo esto, ya decides mejor alejarte. Sí, lo hice por todo, porque, por ejemplo, tilda a mis papás, mis papás no se meten con nadie, tú metete a, mi papá nunca le ha hecho un, ah, ah, mis papás, nunca he salido a hablar, por nadie conoce a mis papás, por ejemplo, a los que estamos en la edad, a preguntar, pregúnten, ¿quién es Eduardo Vega? Pregúnten, pregúnten, ¿quién es María Mercedes Balaguerra? ¿Quién es Sergio Vega? ¿El Rivera? ¿El Neiva? O sea, no es salir, o sea, simplemente, no es salir a decir cosas, y atacar a una persona, pues, ya no es, esa no es la vida, esa no es la vida. Sergio, y yo vi que la señora Gloria tiene una fundación, ¿esa fundación es solo de ella, o tú también participas en eso? Pues, ¿cómo lleva el nombre de Paula? Cuando ella me dijo eso, y yo le decía, toda la mejor del mundo, y yo le dije, doña Iris, a mí aquí en Estados Unidos me montaron un proyecto, mi hijo de madre, ya sea una fundación mundial, y todo eso, yo les dije, no, prefiero mi tranquilidad, no quiero manejar dinero, que no son míos, porque, el día de mañana, me compro un carro, me compro una casa, hago algo, o sea, aquí, el problema es que si yo hago algo, me estoy gastando la plata, voy a comer un helado, voy a una parte con mis hijas, la llevé a Disney, se está gastando la plata, pero entonces, ¿qué hago? yo no sé qué, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, simplemente voy a compartir mi vida, realmente con las personas, que amo, que quieren el bienestar, para mi familia, y no quiero que ataquen más, a las personas que yo amo, atacan a mis papás, atacan a mi hermano, una cosa, ¿no? Entonces, simplemente yo, voy a ser como un humano más, una persona más, simplemente lo que yo subo a mi red, es lo que sube todo el mundo, todo el mundo, y yo en ningún momento, y tú ves todas las entrevistas, los envíos a nadie, le pedí dinero, a nadie, en ningún momento, le dije, no, necesito dinero, o quiero que me donen, nada, yo simplemente pedía oraciones, y pedía a gritos, esa visa, y gracias a todo eso, voy a llegar a un médico en Italia, que es Alberto Mohamed, que es amigo mío ahora, y con él vimos un tratamiento, del cual voy a hacer, el camino al milagro, duré una semana, buscando todos esos productos, que ese señor, y ese doctor, que es un angelito, para mí también, aquí médicamente, hicieron lo posible, estaba en el mejor hospital, de Estados Unidos, con los mejores médicos, de la Universidad de Stanford, que son los mejores del mundo, yo trataba, allá, en las juntas médicas, trataba de moverles las fibras, a todos los médicos, no se imaginan, yo los hacía hasta llorar, simplemente, para que tuvieran un grado, un grado, de afecto, hacia nosotros, hacia mi esposa, para que ellos hicieran, todo lo posible, hicieron todo lo posible, y cada vez, que había una noticia mala, y que tocaba tomar una decisión, yo siempre, lo consultaba, bueno cuando no estaba Paula, siempre era con Paula, lo consultaba, porque eso, aquí en Estados Unidos, te van diciendo, tienes un mes de vida, tengo los audios, tengo todo, y son audios pesados, que no se imaginan, y al lado de mi esposa, muchos, a veces solo, y destruido, una vez me dijeron, hay que tomar esta decisión, serio, se vuelve una paciente auspicia, o le hacemos, un tratamiento, que es, doloroso totalmente, que tal vez no lo va a resistir, tiene que tomar ya la decisión, y yo dije, yo no puedo con esto, yo solo no puedo, mi esposa estaba, estaba dormida, llamé a doña Iris, le dije, doña Iris, vea pasa esto y esto, que hacemos, son momentos, y nadie, yo no estaba preparado, para vivir esto, nadie estaba preparado, nadie, nadie, y gracias a Dios, mi Diosito me dio esa fortaleza, de poder, y no tirarme en una cama, con ella, y verla morir, porque tal vez, hubiera sido diferente, como te dije, tal vez no habían podido llegar, a los papás acá, todo fue un efecto dominó, todo, todo, yo le dije a ella, en una habitación, yo le dije, amor, como sea, te voy a traer a tus papás, como sea, porque nosotros, en el momento, que nos dijeron, que ya era un cáncer terminal, que tenía que empezar, un tratamiento, pues las quimias, y todo eso, pero tal vez, eso no servía para nada, nosotros, con mi esposa, hablamos y dijimos, devolvámonos para Colombia, porque estar en un hospital, lejos del país, que ella se va a desgastar, día a día, con todo ese tratamiento, prefiero irme para Estados Unidos, para Colombia, para nuestro país, rentar una finca, y que ella esté feliz, y estemos con las personas, que nos rodea, y no en un hospital, que todos los días se consumía, hablamos con los médicos, y dijimos, nos vamos para Colombia, si te montas en un avión, la presión, le puede hacer estallar el cerebro, y es fatal, no pudimos viajar, y mi vida, como sea, te voy a traer a tus papás, me senté en un hospital, desesperado, en una habitación solo, desesperado, porque, dije, yo que hago, mi diosito, y empecé, y dije, tengo que primero, llegar al gobierno nacional, que pareció una locura, pareció una locura, tengo que llegar al gobierno de Colombia, y después tengo que llegar aquí, al gobierno americano, así me tocara irme, para la Casa Blanca, pararme, imaginaba, y hablaba, cosas que eran una locura, que tal vez imposible, y por eso es que le agradezco a Dios, porque eso fue es obra de Dios, y a todo el tema de redes, que pude, pudimos llegar al gobierno nacional, pudimos acá llegar, a todos los medios como ustedes, que ustedes fueron la voz de nosotros, y nos ayudaron, con ese medio, pudimos llegar a la doctora Jessica Dominguez, que ella acá, jurídicamente, me dijo, para que le den un aviso humanitario, hay de dos formas, primero, jurídicamente, y segundo, por los medios de comunicación, que eso es lo que llega, ya está la Casa Blanca, todo lo que hicimos, hubo un momento de que, realmente, ella me dijo, Sergio, hay que hacer esto, que fue cuando Paula salió hablando, y todo se hizo, yo le dije, mi vida, hay una forma, y es que tú hables, tú quieres, y ella fue, nadie obligó a Paula hacer eso, y fue cuando ese, ese, ese video, ya fue que finiquitó, aquí muchos, la parte política nos ayudaron, hubo un senador acá, recuerdo el nombre, el senador de acá de California, fue quien nos ayudó, para que dieran el sí, el sí, allá, porque el gobierno americano, yo estuve, el gobierno colombiano, estuve mucho en contacto con Andrea Petro, que es la hija de Gustavo, nuestro presidente, y ella me puso a disposición, todas las entidades, la, las embajadas, la del cónsul, yo estuve, yo me reuní, yo hablaba con todos ellos, y ellos me dijeron, Sergio, ya el presidente, mandó la carta con la bendición, ya solamente, la potestad, la tiene ese gobierno americano, nosotros como gobierno, no podemos hacer nada más, trate de mirar allá, a ver allá usted en Estados Unidos, cómo puede mover, para que pase eso, mire, otra, ahí dice que no le di plata, para los pasajes, me voy a contar aquí, la pinta, ellos pidieron, cuando empezó la situación, ellos fueron, con mis papás, fue mi papá, mi mamá, y doña Iris, a la embajada, a pedir la visa, pidieron, pidimos un aviso humanitario, en el momento, nadie sabía la noticia, nadie, yo estaba internado, en el hospital, simplemente mandé, la epicrisis, para que, para que, mostraran eso, doña Iris, en su momento, hizo una tamalada, para recaudar, cuando ella no lo envió, porque yo aquí, ya no estaba trabajando, no tenía como alimentar a mis hijos, y claro, en ese momento, yo no tenía como mandarles dinero, porque yo no estaba trabajando, mis papás por sus medios, y ella por su medio, fueron hasta Bogotá, a esa primera cita, les negaron la visa, negada, a los tres, negada, y eso es donde yo empecé, con las redes, y empecé, y empecé, y empecé, las ayudas económicas, empezaron, más o menos, a finales de diciembre, y empezando enero, pero que ayudaron, cuando ya, ella, yo me dijo, Sergio, ya me van a, ya me van a dar la visa, ese día, hubo un evento en Olén, en la discoteca Olén, porque habían, hacían muchos eventos, y yo, yo ni sabía, ya que hacían eventos, a nombre de nosotros, a mí simplemente, me llamaban, yo veía por las redes, no tenía ni idea, yo estaba aquí, en lo mío, tratando de, era lo que te decía, tres lugares a la vez, y tratando de buscar eso, por medio de un celular, que no, esa era mi única herramienta, un celular con internet, no tenía nada más, y esa vez, doña Iris, no es que yo dejo para Bogotá, porque esa vez, doña Iris, quería que le dieran, toda la plata a ella, allá no le, la disco lo que recogió, no le, y yo le dije, doña Iris, yo la plata, la necesito, es acá, y ese día, le di dos millones de pesos, porque viajaba el martes, el lunes o martes, para Bogotá, presentárselo en la visa, todo el tema, de etiquetes, a mí, Avianca, Latam, una empresa, de vuelo charter, en Miami, tenía disposición, para que ellos vinieran, hasta David Yankee, la, la asistente, ya aquí, David Yankee, me escribió, me dijo, hola Sergio, sabemos de tu situación, que podemos ayudar, yo le dije, no te preocupes, si quieres, te ponemos a disposición, el avión, para que, para que traigan a sus, a sus familiares, yo le dije, si le digo, necesitar con mucho gusto, el capitán de la selección, Colombia, de futsal, que es amigo mío, también me dijo, Plaquito, yo te dono todos los pasajes, de toda tu familia, mucha gente, nos está dando todo, la misma doña Iris, agradece a todas estas entidades, que le dieron todos los, los pasajes, y todo eso, además de eso, Natalia Vargas, le dio a ella, dos millones de pesos, entonces, no entiendo, por qué dice eso, esa señora, no entiendo, no entiendo, la verdad, no entiendo, pasó la situación, llevamos un acuerdo, yo le di, 220 millones, de pesos colombianos, y yo le dije, mi inversión, de lo que nos quedó, es vivir acá, en los Estados Unidos, el vivir acá, en los Estados Unidos, porque durante esos seis meses, yo pago aquí, 3 mil 500 dólares de renta, con miles, son casi 4 mil, pago el seguro, del carro, la alimentación, eso es una locura, es una locura, y yo le dije a Don Eder, Don Eder, esa base, lo que yo voy a invertir, de lo que, esto nos quedó, y gracias a Dios, yo le dije a Don Eder, de muy gracias a Dios, que tenemos esto, es muy diferente, vivir todo eso, ustedes lejos, yo acá solo, y ver que su hija, de gracias a todo eso, y gracias a Dios, y a la gente, y a todos esos, pudieron despedir a su hija, hoy podemos, tal vez tener, algo que brindarle a nuestros hijos, entonces, no entiendo, no entiendo, y no sé qué busca Doña Iris. y no sé qué busca Doña Iris, y no sé qué busca Doña Iris.